Todo el espacio de tres horas con lágrimas y su dolor de sangre, en gotas de gran tierra, aquí llegó Judas, con un beso de entreguido, y aquí no vinieron a aprenderlo, aunque más bien fue tu amor a ti, el que ven, porque lo que sufrimiste por nuestra salvación en la mansión del pueblo, nos duele la traición, y la retorción, llegamos al templo de Joyana, con celos fortaleza, en nuestro sufrimiento, darnos el amor y el abrazo, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias. 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 Saliendo de Piscachuri. Gracias. 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 Aleluya. Al templo de Santa Rosa. Al templo de Santa Rosa. Al templo de Santa Rosa. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Tienes tu cuerpo y sangre justamente al alma fiel en celestial bajar, al alma fiel en celestial bajar. Nos estamos yendo de Santa Rosa a San Martín. El anda ha llegado al barrio de San Martín. El anda es grande, ¿no? 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 Hemos llegado al templo del barrio de Hayao. 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 Hemos llegado al templo del barrio.